Es Ale Hermosa Esa es una de las chicas más hermosas que podamos ver en la televisión mexicana Todos habíamos dicho que tenía 23 años de edad Pero ahora acabamos de descubrir que la chica solamente tiene 18 años Te salvaste, te salvaste, mendigo Burgos, de una alemandota Ella es Alejandra Mire Oscar